Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La hipocresía desmedida del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha alcanzado nuevos niveles de cinismo y desfachatez. Mientras vocifera sobre el respeto al derecho internacional, este gobierno ignora descaradamente las convenciones más básicas contra la apatridia y la tortura, cómo puede exigir el cumplimiento de normas que él mismo pisotea. En un giro surrealista, Ortega se erige como defensor de la soberanía diplomática mexicana ante la irrupción de agentes ecuatorianos, mientras su historial de atropellos a los derechos humanos es una mancha indeleble en la escena internacional. Desde la toma ilegítima de la sede de la OEA en 2022 hasta las violaciones flagrantes a los convenios de la ONU en 2023, donde se constató su brutalidad contra disidentes y la privación arbitraria de nacionalidad, Nicaragua ha sido un ejemplo aberrante de abuso de poder. Ahora, al romper relaciones con Ecuador en un acto de infantilismo político, revela su falta de escrúpulos y su desdén por la diplomacia. El caso de Jorge Glass, exvicepresidente ecuatoriano y refugiado político, es un símbolo de la crisis moral que atraviesa la dictadura nicaragüense. Mientras México otorgaba asilo a un perseguido político, Nicaragua cortaba vínculos con Ecuador, exponiendo su intolerancia y su postura servil a intereses corruptos. La manipulación de la justicia para silenciar opositores, como en el caso de Glass, es una táctica repugnante empleada por regímenes autoritarios que buscan perpetuarse en el poder a cualquier costo. La comunidad internacional debe mirar más allá de las palabras huecas de Ortega y actuar con firmeza contra estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las normas internacionales. La dictadura nicaragüense ha mostrado su verdadera cara y es hora de que el mundo responda con contundencia ante este régimen que se escuda en la legalidad mientras aplasta a su propio pueblo y traición a la confianza de la comunidad internacional. El régimen de Daniel Ortega se tomó la sede de la OEA en 2022, violó los convenios de la ONU contra la tortura y la apatridia en 2023 y ahora se rasga las vestiduras en solidaridad con México por la irrupción de agentes policiales ecuatorianos en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había concedido asilo político. La dictadura de Nicaragua anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México rompió relaciones con Ecuador tras el asalto de su sede diplomática. Jorge Glass fue condenado a ocho años de prisión por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y estuvo preso entre 2018 y 2022. En libertad, en 2023, fue citado a comparecer por otro caso de corrupción y tomó la decisión de solicitar asilo en la Embajada Mexicana. El escenario político en Rivas se convierte en un campo de batalla despiadado entre facciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dirigido por la mano implacable de Rosario Murillo. La reciente purga desencadenada por la vicepresidenta ha dejado un rastro de destituciones y movimientos bruscos que sacuden los cimientos del poder local. La caída de figuras como el vicealcalde Raimundo Membreño y los dirigentes departamentales Alejandro Vado e Isidro Rivera, arrojados al abismo de la exclusión política, revela la voracidad y la volatilidad de las lealtades dentro del partido. Los protagonistas de esta tragedia política, entre ellos Fidel Moreno Briones, operador político de la pareja presidencial, emergen como actores clave en una trama llena de intrigas y rencillas internas. La sombra de investigaciones pasadas, como la destitución del exalcalde Wilfredo López Hernández, se cierne sobre estos movimientos, mostrando que las batallas políticas en Nicaragua no son solo por el poder, sino también por la supervivencia dentro de un sistema marcado por la arbitrariedad y la persecución selectiva. La lista de despidos en la Alcaldía de Rivas es un testimonio del alcance de esta purga, donde la gerencia general, los responsables de adquisiciones, emprendimiento, proyectos y asesoría legal, fueron arrastrados por la marea de cambios impuestos desde las altas esferas del partido. Sin embargo, más que una cruzada contra la corrupción, esta purga es un reflejo crudo de las luchas internas y la lucha de poder entre dos bandos dentro del FSLN. La alcaldesa Vilma Casanova Fuertes emerge como una figura estratégica en este conflicto, alineándose con los intereses de Moreno y Porras y socavando la influencia de Vado y Rivera. En esta guerra de trincheras, cada bando busca afianzar su control sobre las instituciones locales y garantizar la lealtad de los funcionarios clave, relegando a un segundo plano cualquier principio ético o preocupación por el bienestar de la comunidad. La podredumbre del sistema político nicaragüense se exhibe una vez más en este espectáculo de intrigas y maniobras, donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor, y donde los intereses partidistas prevalecen sobre el bien común. La nueva purga en Rivas es solo un capítulo más en la saga de corrupción y abuso de poder que define la política en Nicaragua, una tragedia que deja a su paso víctimas inocentes y un sistema político cada vez más desgastado y disfuncional. Mientras tanto, en Rivas, el FSLN defenestró en silencio a la alcaldesa sandinista Vilma Casanova, por presuntos actos de corrupción confirmaron fuentes de la municipalidad. Casanova es investigada junto con Alejandro Vado, el exsecretario político del FSLN en Rivas, por haber intentado apropiarse de unas tierras del alcalde destituido Wilfredo López, quien huyó del régimen en 2022. Otra versión es que la alcaldesa y el secretario político intentaron vender una finca que perteneció al empresario fallecido Michael Hill y Lacayo, quien en sus últimos años fue prisionero político, despojado de su nacionalidad y sus bienes confiscados por el régimen de Ortega y Murillo. El 18 de abril se convierte en un hito de rebeldía y resistencia en la historia de Nicaragua, marcando seis años desde que la insurrección cívica sacudió los cimientos de la dictadura Ortega Murillo en 2018. El país se vio envuelto en un torbellino de protestas, marchas multitudinarias, barricadas en las calles, bloqueos en las carreteras y ocupaciones de instituciones, desafiando el yugo opresivo del régimen. Este movimiento ciudadano, que forzó al gobierno a abrir un diálogo nacional, pronto fue sofocado por una brutal represión que tiñó de sangre las calles de Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, figura emblemática de la lucha por la democracia, quien enfrentó más de 600 días de encarcelamiento político y ahora lidera la concertación democrática nicaragüense Monteverde, denuncia la persistente ambición del régimen por perpetuarse en el poder mediante una sucesión dinástica de Daniel Ortega a su esposa, Rosario Murillo. Chamorro advierte que el pueblo nicaragüense rechaza rotundamente la idea de una dinastía política, recordando los oscuros episodios del pasado donde tales intentos solo trajeron opresión y sufrimiento al país. El llamado por la democracia y la justicia resuena en cada rincón de Nicaragua, desafiando la narrativa del régimen y exigiendo un cambio real hacia un sistema político inclusivo y transparente. Las cicatrices de la represión no se han borrado y la memoria colectiva del pueblo nicaragüense se fortalece en su determinación de no permitir que los abusos del pasado se repitan bajo la farsa de una sucesión dinástica. El legado de la insurrección de abril de 2018 perdura como un faro de esperanza y valentía, recordándonos que la lucha por la democracia es un camino arduo pero imprescindible para el progreso y la libertad de un país. La voz de Juan Sebastián Chamorro y de tantos otros que han sufrido en carne propia la represión del régimen, resonará en el corazón de los nicaragüenses, instándolos a mantenerse firmes en su exigencia por un futuro donde la justicia y la democracia sean los pilares fundamentales de la sociedad. La sombra de la represión y la persecución cae implacable sobre Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega se hunde cada vez más en la oscuridad de la intolerancia religiosa. En medio de la ampliada lista de países que violan la libertad religiosa, Nicaragua emerge como un ejemplo preocupante de violaciones graves y sistemáticas contra la Iglesia Católica, según el Departamento de Estado estadounidense en Washington. Las cifras son estremecedoras. Desde abril de 2018 se han registrado 396 ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua, con agresiones no solo dirigidas a sacerdotes y obispos, sino también a templos y organizaciones sin fines de lucro. Marta Patricia Molina, abogada y autora del libro Nicaragua, una iglesia perseguida, no deja dudas sobre la gravedad de la situación al señalar que la inclusión de Nicaragua en esta lista era inevitable, dados los eventos recientes y la escalada de violencia contra la comunidad religiosa. La abogada nicaragüense advierte sobre la posibilidad de que el gobierno de Ortega intensifique sus acciones contra las organizaciones religiosas en respuesta a estas críticas internacionales. La inclusión de Nicaragua como país de especial preocupación abre la puerta a potenciales sanciones adicionales por parte de Estados Unidos, sumándose a una lista que ya incluye a países como China, Irán y Corea del Norte. El panorama es desolador, con la libertad religiosa en Nicaragua bajo una amenaza constante y un gobierno que, lejos de rectificar, continúa con su política de represión y persecución contra quienes se atreven a levantar la voz. La comunidad internacional observa con preocupación mientras la situación en Nicaragua se deteriora, con el peso de las sanciones y el aislamiento internacional, acechando a un régimen que parece cada vez más aislado y desesperado por mantenerse en el poder a cualquier costo. Nicaragua se convirtió en un país hostil para ejercer la libertad religiosa, según lo denunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Razón por la que Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de naciones que violan sistemáticamente la libertad religiosa, junto a Cuba, China, Rusia, Corea del Norte y otros países. Aunque el gobierno de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia, el mandatario Daniel Ortega ha expresado que la Iglesia Católica es una dictadura que ha intentado derrocarlo. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado.